... Organizado por los alumnos de sexto año de la Escuela Secundaria Nº 1 de Pellegrini, nos visitó en nuestra ciudad el reconocido escritor Pela Romero. En la tarde de ayer se presentó en el Club Social y Deportivo Huracán con una charla abierta y en el día de hoy en la Escuela Secundaria Nº 1. Bueno, allí estuvimos, esto es lo que ocurrió, se los ofrecemos para todos ustedes. Gonzalo, bienvenido. Bueno, contanos de qué se trata lo que vamos a vivir hoy. Bueno, primero muchas gracias, la verdad que yo estoy muy sorprendido, es la primera vez que voy a visitar un lugar donde me invitan. Me sorprende muchísimo la edad de los chicos que me lean y sobre todo fomentar la lectura, me parece un montón, así que estoy como un poquito, todavía no sé si es nervio o emoción, no es una mezcla media extraña. La realidad es la siguiente, a ver, yo escribo cosas que me pasan a mí, no escribo para que el lector se... mejor dicho, no escribo lo que la gente quiere leer, escribo cosas que me pasan a mí. Entonces por ahí me resulta como un poco extraño que chicos de la edad de ellos se sientan identificados, es un orgullo enorme que trabajen con mis libros en un colegio. Es un placer haber viajado tantos kilómetros, no me esperaba esto, es como demasiado. Pero bueno, nada, no sé, tengo una mezcla de emoción y nervios rara, pero bueno, trato de hablar sobre un poquito de cómo detectar relaciones tóxicas, cómo salir si estás viviendo una, tratar un poco de... Hablo un poco bastante sobre la responsabilidad afectiva, cómo tratar el desapego, sobre cosas que fui pasando yo. Siempre desde la conciencia de que es una opinión, yo no estoy formado ni como psicólogo, ni como gurú, ni como nada de eso. O sea... El que no, ya soy incapaz de dar consejos, no estoy preparado para eso. Siempre desde la humildad de escribir lo que a mí me pasa, pero bueno, nada, veremos qué sale de esta charla. Calculo que será similar a las charlas que hacemos en teatros y demás. Pero bueno, nada, orgulloso de poder venir a aportar a Pellegrini y a darle una mano a los chicos si es que necesitan una opinión sobre... Bueno, de cualquier manera te va a quedar bien marcado Pellegrini, ¿no? Sin duda, sí, sí, sin duda. Es mucho más de lo que yo me imaginaba. Imagínate que yo soy un artista emergente, por así decirlo, mi carrera es muy corta y la verdad que esto para mí es... Bueno, contanos el fenómeno de las redes sociales y de todos los seguidores que tenés. Sí, a ver, no estoy muy pendiente de eso. No tengo contabilizado cuántos seguidores tengo, sé que tengo entre por ahí todas las redes, un poquito más de dos millones y pico de seguidores. No le presto mucha atención al día a día de los seguidores. Sí celebro que llevamos 35 meses consecutivos como el libro más vendido de Argentina. Los libros más vendidos de Argentina me parece una locuna. ¿Te lo esperabas a eso? No, jamás. A ver, yo soy músico, no escritor. Yo escribo desde la catarsis. O sea, nunca pensé jamás en imprimir un libro, mucho menos tres y a punto de lanzar el cuarto, ahora el 2 de mayo. Me vino como de causalidad, digamos, esta carrera. Pero disfrutando, disfrutando y me parece en un contexto tan complicado como el actual a nivel país que los chicos fomenten la lectura y que los chicos lean, me parece un gran aporte a la cultura y me parece que los escritores deberíamos apoyar eso. Bueno, y ser escritor y músico, ¿se combinan? Mirá, ahora estoy como intentando, por así decirlo, llorear. Estoy intentando, no, me estoy dando el gusto de temas que escribí de hace muchos años. Ahora que tengo la suerte de poder ir de gira y salir por los teatros, poder mezclar un poquito de escritura con la música. La música tiene mucho que ver y además mis primeros pasos en la escritura se dieron escribiendo temas. Entonces, por ahí temas que escribí a los 10, 12 años, los estoy cantando hoy en un escenario, no sé, con mil, mil doscientas personas y es muy movilizante. Y además me dio el gusto también de ir conociendo artistas que admirabas desde chico. Entonces, me parece que se me cumplen varios sueños a la vez. Buenas tardes, Gonzalo. La verdad que es un gusto para mí conocerte. Empecé a leerte una noche de insomio, por casualidad, en el Facebook y me llamó la atención, me llamó la atención lo que escribís. Le escribís mucho a las mujeres principalmente, al menos eso es lo que yo interpreté. Escribís para todos, pero mucho más a las mujeres, a los sentimientos de las mujeres. A ver, te voy a ser sincero, no es que escribo para las mujeres. El 90% de los ilustradores que uso ponen en sus imágenes o en sus ilustraciones protagonistas mujeres. Entonces, pareciera que el texto que viene a raíz de la ilustración fuera dedicado a una mujer y no es así. Escribo desde el sentimiento de un hombre. O sea, si un hombre escribiera para las mujeres, básicamente me convertiría en el Ricardo Arjona de la literatura y no es mi intención, para nada. A veces escribo algunos deseos que deseo para mi hija mayor, que tiene casi 20 años, pero no escribo para las mujeres. Escribo desde la sensibilidad de un hombre. En la sociedad en la que vivimos, un hombre que sea sensible quizás está visto como que escribe para y no es así. Entonces, quiero derribar ese mito de que escribo para las mujeres porque no es así. Quizás el 90% de mis seguidoras o el 80% de mis seguidoras son mujeres y es algo que la mujer es un poco más sensible que el hombre, está criada de otra manera. El hombre, cuando nos tropezamos de chicos, lo primero que dicen no llore, los hombres no lloran. Nos crían para no demostrar sentimientos, la mujer tiene un poco más de libertad para mostrar la sensibilidad. Hola, buenas tardes. Entonces, por ahí pareciera que escribo para las mujeres, pero no, no es así. Escribo para todo el mundo. Lamento que los hombres tomen como que escribo para las mujeres, como si yo quisiera ganar seguidoras. Yo, aquí está presente mi novia, o sea, yo estoy en pareja, no necesito escribir para las mujeres, así que no pasa por ahí. Contanos cómo es la llegada con los jóvenes. Te voy a ser sincero, me sorprende mucho, el 70% de mi público oscila entre los 35 y los 55 años. Que me sigan chicos de la edad de ellos me sorprende mucho. Por eso cuando me mandaron la foto que estaban trabajando mi libro en el colegio, no dudé un segundo en decir, sí voy. Primero dije sí, después busqué en el mapa dónde estaba Pellegrini. Cuando vi dónde estaba Pellegrini dije, ok, ya no puedo retractar. ¿Sabés por qué? Porque me voy de vacaciones mañana de noche, entonces vine con el tiempo muy justo. Si venía con más tiempo no pasa nada. Pero bueno, nada, le metimos pata y llegamos súper bien. No sé, ¿algo más para agregar? No, agradecido a absolutamente todos, a todo Pellegrini, porque desde que llegamos no paran de tratarnos súper emocionado, porque es la primera vez que me sucede un evento de esta magnitud. Bueno, y esperemos dar una charla acorde a la expectativa que tienen de lo que están esperando. Bueno, ¿vas a firmar autógrafos? Sí, por supuesto. Hasta la última foto y el último libro firmado no me voy, como siempre. ¿Te suena esto? No pienso pedir perdón por ser como soy. Y esto, no te vayas a dormir sin decirle buenas noches. Si no hubieses aprendido del dolor, seguirías con esa persona tóxica que te hacía sentir culpable hasta de respirar. Y esto, no existe mejor detalle que demostrar interés. El, soñador por convicción, enamorado por naturaleza de las causas perdidas. Tipo común, aliado fiel de los callados y de los sin voz. Así, se autodefile en su libro y nada mejor que sus propias palabras llenas de poesía para recibirle. A él, al majestuoso, bienvenido, Gonzalo El Pela Romero. No sé qué decir. No me alcanzan las palabras para decir gracias. Gracias, esto es un montón. Seguramente hay mucha gente que quizás no me conozca. Vengo desde muy abajo. La peleo mucho, hace mucho tiempo. Esto es, no sé, me siento Martín Bossi, qué sé yo, ¿no? Es raro todo esto. Me resulta muy extraño las edades de ustedes y que lean lo que yo escribo a sus edades. Sobre todo que tengan amores de mierda a esta edad. ¿Qué carajo está pasando en Pellegrini? Porque hay amores de mierda, ¿sí? Está viniendo gente de Santa Rosa, de otros pueblos, digo. Porque me resulta extraño que en una población pequeña haya estos problemas. La realidad es que, como padre de dos adolescentes, lejos de hacer un monólogo mío y hablar de mí, que me parece muy vanidoso, y además me gustaría hablar con ustedes y hacerles algunas preguntas y que ustedes me puedan responder. Chicos, grandes, los que quieran. Como para hacerlo un poquito más interactivo y sobre todo que respondan la verdad. Porque está bueno. Seguramente si yo les pregunto si a ustedes cuando están en una relación de pareja, o en chongueo con alguien, o conociendo a alguien, seguramente les gusten los detalles, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay menos diálogo que una porno. Están medio calladitos. ¿Les gustan los detalles cuando están en pareja? ¿Sí? Bueno, ¿qué es para ustedes un detalle? Tranquié, ¿eh? Cuando se larga uno después empiezan todo. Tienen más nervios que yo, ¿eh? ¿Cómo, cómo? ¿Solamente los materiales? No, sin duda. Sin duda, sin duda. Un detalle. Sacando los materiales. Si quieren. ¿Qué es para ustedes un detalle? Te escucho, Piki, sí. ¿Una muestra de amor? ¿Una muestra de amor? ¿Por ejemplo? ¿Un chocolate? ¿Un chocolate es una muestra de amor? ¿Un mensaje de buen día? ¿Un mensaje de buen día? ¿Un mate mientras estudiás? ¿Un mate mientras estudiás? Bien. ¿Qué más? Tiempo. ¿Que te dediquen tiempo? ¿Qué más? Hay mucho más, ¿eh? ¿Qué más? ¿Eh? Mimos. Oh, machu. ¿Qué más? Es un detalle para ustedes. Que consideren lo que te gusta. Que te presten atención a lo que te gusta y que te tengan en cuenta. Bueno, lamento decirle que ninguna de las respuestas que vieron es correcta. Que alguien te preste atención. Por eso estoy acá, ¿no? No entendieron nada. No, a ver. Yo creía lo mismo. Yo creía lo mismo y de hecho acá le demandaba a ella, ¿no? ¿Corda? Un poquito demandante el tipo. Yo creía que los detalles eran eso y la realidad es que, ¿no? Que alguien te dedique tiempo, que alguien te haga un mate, que alguien te haga un mimo, que alguien te preste atención y te escuche. El famoso si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero, que alguien se dé cuenta, ¿no? Debería ser normal. Eso no es un detalle. En una relación básica entre dos personas, aún no habiendo un compromiso, pero entre dos personas que se conocen, que alguien te dedique su tiempo es mínimo, es básico, es indispensable. Sin embargo, lo tomamos como un detalle porque no nos pasa. O si nos pasa, nos pasa con la persona que no nos gusta. Mirá. ¿Viste? Escucharon hablar seguramente porque están de moda, pero muy mal usadas dos palabras, dos términos que no están buenos, que seguramente lo habrán escrito incluso, intensidad y toxicidad, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿qué es para ustedes la intensidad? ¿A qué definen? ¿Cómo definen a una persona intensa? El hincha bolas o la hincha bolas. Bueno, suponiendo que tengan razón, la intensidad no tiene que ver con el acto que la persona haga hacia nosotros, sino con quién lo hace. Si la persona que no te gusta te manda un buen día y te pregunta, ¿comiste? Y a las cuatro de la tarde te pone, ¿cómo va tu tarde? Y decís, qué hincha, pelota, qué intenso. Si la persona que te gusta, te manda un buen día así, capture el grupo de la piba. Me caso. ¿Entendés? Depende de quién viene. Sin embargo, cuando hablamos de toxicidad, ¿qué es para ustedes una persona tóxica? ¿Cómo? Una persona controladora. Comparto. ¿Qué más? ¿Cómo es otra manera de ser tóxico? Posesivo. Que quiera cambiarte. Que se enamore de vos y una vez que sos la novia te dice, che, pero... Es como que saques una foto en bikini y después vos sos de tu novio y te dicen, che, tapate un poco. Ya me conociste así, inculto, ¿sabes? Bueno, pasa. Sin embargo, yo les pongo el siguiente ejemplo para que entendamos algo. Supongamos que están saliendo con alguien. 11 de la noche, esa persona con la que están saliendo le dice, bueno gorda o gordo, me voy a dormir. A las 11 de la noche. Pero 1 menos 20 sigue en línea. ¿Qué hacemos? ¿Se pregunta qué haces en línea? ¿Por qué no preguntas? Porque si preguntas qué sos. No, es un gran error. Si vos no tenés el derecho o la libertad de poder preguntarle a alguien, de entrada, lo que no te cierra, la actitud que no te cierra. Algo mal hay. No significa que seas tóxica. Puedes no cerrarte. Ahora depende cómo se lo preguntes. Si vos le decís, gordo, me dijiste que a las 11 te ibas a dormir. Son las 1 a las 20. ¿Qué haces en línea? No sos tóxica. Sos manipuladora, controladora, posesiva y te quiero lejos. Si vos le decís, gordo, estaba viendo nuestras fotos y te vi en línea. También sos una manipuladora, posesiva, pero sos más tierna. Mentira, es un chiste. Uno puede preguntar lo que quiera. Debería poder preguntar lo que quiera. El otro lo puede interpretar tan bien como quiera. Ahora, ¿qué pasa si no preguntamos? Empezamos a suponer. Porque siempre suponemos lo peor. Ah, claro. Me dijo que a las 11 se iba a dormir, pero... Sí, en línea hace dos horas. Captura y al grupo. Amiga. Es igual que todos. Son todos iguales. Mentira. Pregunten. ¿Qué pasa? Empezamos a suponer. Y al otro día, cuando nos vemos con esa persona, la tratamos como si todo lo que supusimos hubiera pasado. Y te dice este crío. Hola, gorda, buen día. Mirá que hoy te voy a buscar en salida del cole. Che, te voy a buscar. Vamos a la plaza, vamos a la avenida. Toma un heladito como quedamos ayer. Te noto fría. Te noto rara. ¿Te pasa algo? Nada. Y si es peor, te dice, no sé, vos sabrás. Porque algunas personas crueles te dicen, vos sabrás. Y cuando le dicen a un hombre, vos sabrás. Nosotros no sabemos dónde la cagamos. Y es difícil revisar la charla de WhatsApp a ver dónde. ¿En qué momento la cagué? Porque no lo entiendo. Hable. Es fundamental. Una pregunta un poquito más básica. ¿Qué no tolerarían de alguien en una primera cita, por ejemplo? ¿Qué no soportarían de alguien? Que hable de su ex. Que hable de su ex. No estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, a mí, no. No ella, por suerte. Pero una ex anterior en 10 meses me dejó 12 veces. Ahora entendés de dónde sacó el libro, ¿no? 12 y me la tatué. Y me la tatué. Me la tatué. Tampoco me hice la cara en la nalga. O sea, me tatué en la inicial. Pero. ¿Qué otra cosa no tolerarían? Uno en una primera cita puede hablar de su ex. Che, mirá que vengo de una persona súper manipuladora, posesiva. Si vos sos igual, te agradezco un montón. Pero tini, tini, tini. De entrada. De entrada para dejar las cosas claritas. Ahora, ¿qué más no tolerarían del otro en una primera cita? ¿Pero con quién están saliendo, digo? ¿Pasa? ¿Sí? ¿Les cuesta? Bueno, ¿qué más? Los chicos, ¿qué más? ¿Qué no se bancarían del otro en una primera cita? Los hombres, sobre todo. Ah, ven, sí, vergüenza. Acá no pasa nada. No somos los únicos malos de la película. Bueno, nosotros. ¿Qué no se bancarían en una primera cita de alguien? Milagro importante visita. Buen día, Walter. Sí, la verdad que estamos felices. Hemos logrado que el Pela Romero hoy esté con nosotros y para nosotros es muy importante. Bueno, una charla que comenzó ya desde el día de ayer en el Club Huracán. Contanos cómo es la temática, a qué se dedica para que la gente conozca. Bien, sí, empezó ayer en las instalaciones del Club Huracán. Después compartió una cena con el grupo organizador, que es sexto año A de la secundaria número uno. Y bueno, básicamente él escribe, va por su cuarto libro, que todavía no lo lanzó, sobre historias de amor, historias de amor propio, cómo quererse, cómo valorarse como persona, cómo empezar de vuelta ante determinadas situaciones. Entonces, para mí, personalmente, su producto es muy bueno, a los chicos les gusta mucho. Lo empezamos a trabajar en el aula y un día en una clase así, normal, surgió de mandarle una imagen y una invitación. Y bueno, ahí fue como empezamos a hacer contacto y acá estamos. Bueno, ese contacto que se dio rápido porque él accedió rápidamente para poder estar, ¿no? Automáticamente, fue un sí rotundo. Fue un sí rotundo y ahí nos pusimos a trabajar. El grupo trabajó incansablemente y, bueno, ahí están disfrutando de la charla. En las experiencias anteriores, los miedos propios, la frustración o la rutina nos corren un poco. Discutimos con la única persona que nos banca, solo porque siempre es quien está cerca, porque no nos abandona. A veces nos la agarramos con la pareja y es normal, no debería hacerlo, pero lamentablemente no es así. Un estúpido y pasajero consuelo en brazos equivocados. El 1% restante lucha, sigue, se la juega y de a dos, espalda con espalda, salen adelante. Aunque cueste, aunque duela, hacen que funcione y cuando las cosas se ponen más difíciles, más juntos están. Por más fuerte que sea la discusión, siempre y cuando no se pierda el respeto, por supuesto, si el amor que sienten es de verdad, siempre lo de adentro pesa más. Si el amor es de verdad, no importan esas estúpidas cosas que se dicen enojados. A veces uno enojado dice muchas cosas de las que después se arrepienten. Las ganas de abrazarse una vez más hacen que las dejen en el pasado, enterradas. Si el amor es de verdad, no importa el tiempo, la distancia, nada. Siempre van a estar pendientes del otro porque sí, por amor. Porque están hechos el uno para el otro y sobre todo porque no importan los quilombitos que vengan de afuera o los que inconscientemente se queden por la falta de experiencia que ninguno de los dos sintió algo tan grande alguna vez. Lo que importa es que lo de adentro no miente. Ahora sí, gracias por habernos. Un placer de poder recibirte, de poder estar acá en la escuela, para nosotros es un orgullo impresionante. La verdad que muy lindo, muy lindo los chicos que se alinearon a escribirte, a que vinieras, a que vos enseguida dijiste que sí. Eso es muy lindo, muy gratificante. Bueno a ver, bien se vinieron y es lo que les decía. Y a todos por acompañarnos obviamente. Es lo que les decía recién, para mí, que me contacten en un colegio que me dicen, leemos lo que vos escribís, es al revés, es la felicidad mía, o sea, para ustedes pueden decir, che, qué loco, y este tipo, vino para acá y salió y para que llegue a un colegio de diataño, es un montón. Sí, sí, pero es muy lindo que alguien pueda responder y diga, voy, cuando Milagro me dijo, está bien, me dijo voy. Ayer quisieron prometer que vuelvo, bueno, vamos a volver, cuando venga a hacer un show a Santa Rosa, ahora en breve que termino la gira en Santa Rosa, cuando volvemos de México, vamos a hacer un show a Santa Rosa y vamos a venir acá a hacer un show gratis, claramente, pero a beneficio de la terrera, la idea es poner incondiciones en la terrera, así que la entrada va a ser de alimentos para los pichichos y lo que podamos colaborar para la terrera, así que calculo que si todo salga bien en agosto andamos por acá. Bueno, vamos, ya vamos a estar en un club un poco más preparado y todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día. Si quieren, les tiro para que no vuelva a la clase, si quieren. ¿Puedo botar una bolita más? Mirá, ahí se me hizo. Mirá, yo no me tengo que ir, lo siento. Gracias por venir. De verdad, gracias. Noticias 10.